Acabo de violar a tres hijos de puta, me vais a comer todos el pan bimbo a la vez, con mayonesa incluida, hijos de puta. A mi me daría vergüenza que un viejo como yo se esté dando una paliza, hijos de puta. No. Es que me llevaba tiempo, que quería... Dame algo por tu cámara de muerte final, canta algo. No sé, no sé, tío, pero... ¡Cántame! Imagínate que tienes que patarlo todo en la discoteca, joder. Canta como una prostituta. Canta, joder En fin Canta, coño, canta, joder ¿No ibas a cantar? No tengo ganas Por favor, cántame algo guapo No, canta tú con tu voz esa, tío Que tiene ahí tu bolona Me gusta también tu acento y tu voz, ¿eh? Ah, muchas, muchas gracias, hombre Muchas gracias, mi arma